Música Todas las diferencias que va a haber de las tardes, no sé, de las mañanas a las tardes, ¿hay alguna en especial que tú hayas pedido? Sí, que todo sea distinto. Yo he pedido que no se parezca ni a R, ni al programa Andarosa, ni lo que fue Saborati, porque hace más de 20 años y la sociedad ha evolucionado, los personajes son otros, muchos siguen siendo, pero la mayoría son nuevos. No, yo quería hacer algo nuevo, distinto. Y como tengo al mejor equipo del mundo, pues lo han hecho. En cuanto al editorial, que era algo que marcaba el programa y que era como tu serie de identidad, ¿has pensado seguir con ello? Y si no es así, ¿algo que vaya a diferenciarlo y que siga siendo parecido a eso? Claro, algo haré, algo haré. Pero vamos, en temas distintos, no va siempre la política, la política ya por la mañana. Ahora hay que pensar en otras cosas que preocupan a la sociedad o que no preocupan o que divierten. A lo mejor va a ser más golfo. ¿Eso significa que la política va a estar un poco más apartada del programa? No, a ver, la política, cuando sea noticia, estará en el programa. Pero yo no voy a hacer una mesa política como eso, que llevamos todo el día ya, a la mañana, el mediodía, los informativos, a la hora de la tarde es otro tipo de programa. Pero si hay un tema político, claro que lo vamos a tratar. Como has dicho en rueda de prensa, para invitados, para entrevistas, ¿hay alguien en especial al que te gustaría que llegase al programa? Y si es así, ¿cómo van a ser esas entrevistas? Hombre, pues yo creo que a todos les encantaría tener la entrevista que no tiene nadie. Pero si no la tiene nadie, es por algo. Va a ser complicado, ¿no? A mí me gustaría mucho entrevistar al rey Juan Carlos. Me gustaría muchísimo. Y que contara todo. Todo. Que no sé si lo va a contar en algún momento. ¿Crees que con este nuevo formato se reactivará la audiencia que está cayendo de Mediaset? Mediaset está en un proceso, yo creo que apasionante y muy interesante, que es un cambio de ciclo. Es un cambio de ciclo y un cambio de programación con otra filosofía. Eso conlleva, como en la vida, como en todo, hay que tocar fondo para empezar a subir. Yo creo que ahora empezamos a subir. Y por último, ¿cómo sientes que se vaya a incorporar la inteligencia artificial a tu programa? Pues es que yo soy una persona, aunque no os lo creáis, soy bastante avanzada. Me gustan las nuevas tecnologías, me gustan las nuevas cosas. Tengo hijos adolescentes, o sea, creo que no puedes anclarte en el pasado. Hay que mirar para adelante.